Yo quería aprovechar, como ya cambiamos de tema, expresar mis condolencias a la familia del ex regidor Abel Matos, que lamentablemente se mató en esta semana, que es una información que al sector político nos llamó mucho la atención, por ser una persona que independientemente de que está en un partido diferente al nuestro, nosotros conocíamos por su seriedad, su trabajo, su entrega, y una persona humilde, solidaria, y las condiciones en que uno se entera de la muerte de este dirigente político 24-7, un activista político, a uno le llama mucho la atención. Uno ha oído muchas versiones, pero lo que sí es que ya nadie le podrá devolver su vida, y que uno lamenta que él haya tenido que recurrir a eso, por cualquiera que fueran las situaciones. Yo quería aprovechar este espacio para expresar nuestra solidaridad con su familia, y también esperando que su alma esté en paz, porque es una persona que, primero, era un activista muy comunitario, la que se dedicaba mucho a ayudar a la gente. Yo he escuchado muy bien. Y es lamentable que terminara de esta manera, y yo eso lo hago también saber, porque hoy fue a ver, pero eso aplica para todos los partidos políticos, para todo el sistema de partidos. O sea, como la actividad política, usted tiene que este tipo de casos lamentables llaman la atención. Porque una persona, hay muchísimas versiones, pero yo sí puedo dar testimonio de que era un hombre político 24-7, que era honesto, trabajador, solidario, comunitario, y un hombre entregado a su mismo partido de una manera intensa y a la actividad política. Lo conocí, lo conocí en labores políticas internas, y para mí lamento muchísimo, y me impactó mucho cuando me enteré de esta información, por la persona de que se trata. Bueno, Héctor, usted lo dice con una parsimonia y con una entrega muy interesante. Mire, yo vengo del interior, y yo vi la información. Y como tengo, y creo que muchos de nosotros tenemos la información de que el Santo Domingo Este hay varias protestas por el trato que se le ha dado desde el gobierno, y yo vengo sosteniendo aquí como discurso, que una cosa es el planteamiento de la batalla política y de lo que es el gabinete gubernamental, que orientado sobre todo en el orden económico y de los grupos de la nueva generación, pero para el sector económico. Yo tan pronto pasó el incidente de ese público, vi el lamento de la dirigencia. No sabía que había una repercusión de una vida tan comunitaria y de una tradición desde el PRD hasta el PRM. Pero me he ido enterando poquito a poco. Vi que las autoridades municipales hicieron una despedida que no le correspondía, porque este hombre fue abandonado. Como yo sé del liderazgo comunitario y de los dirigentes barriales, que cuando usted se compromete, no solamente está comprometido usted, y más si él era aspirante a regidor y se negoció. No, él fue regidor. Sí, también. Lo fue. Pero fue aspirante. Y él aspiró, iba a someter a un proceso, y hubo una dirigente importante que le dijo, no, te vamos a resolver, no haga ese proceso legal. No lo hizo. Pero resulta que un aspirante a regidor, y más una gente que lo ha sido, tiene su familia, primero, que deja de recibir los ingresos, pero tiene todo el liderazgo comunitario que está detrás de él. Esa es su esperanza. Entonces, ese proyecto político que usted no puede ni resolver en su casa, ni resolver en su entorno, y acude a un gobierno que tenía ejercicio, y que tenía derecho, y que fue prácticamente, hubo una indiferencia. Y entonces, cuando yo veo ahí, entonces las autoridades dando condolencia a la familia que usted trujó y que usted despreció. Y de hecho, esto se ha repetido en muchos casos, si en Santo Domingo Oeste usted ha visto cómo se han producido designaciones. Cuando usted dice que a Bertico Santana lo designa de que por allá en Estados Unidos, cuando todo el mundo sabe que tiene un impacto en esa zona, y un hombre del presidente como Bertico, leal de los primeros hombres, uno ve que ha habido un descontrol en la política oficial, y cuando se habla de que el impostón se lo van a llevar para allá, hay un desastre en materia de la dirección política desde el municipio más importante. Y de seguro que eso se está repitiendo en los núcleos más importantes. La gente ha tenido la lucha política, y resulta que ahora uno lo que ve en los espectáculos en los mismos medios de comunicación, de funcionarios, con gente nueva, con informaciones de todo tipo, en contra de lo que son las prudencias del ejercicio político. En esa misma línea, más de la de don Leo, miren, Santo Domingo Oeste lo que está reflejando es el descuido de la máxima autoridad del Partido Revolucionario Moderno. Y pienso que los dirigentes de ese partido, independientemente que ha manifestado inconformidad con cancelaciones incluso que se produjeron a raíz de llegar el nuevo alcalde, digo a Estacio en el ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, no han sabido exigir, porque yo que viva o que sea dirigente de un partido político que esté en el gobierno, que represente más del 22% del núcleo electoral, que sea la provincia que tiene mayor cantidad de votos, esa es la mayor provincia, la provincia de Santo Domingo, con casi dos millones de electores. Usted decirme a mí que no hay ningún cargo significativo para esa provincia y que los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno están ahí jalando aire y muchos que estaban en la alcaldía fueron desvinculados, incluso Manuel Jiménez le dio un mejor trato a los perremeístas que el figurín de Dio Astacio, el actor de cine, el galán de telenovela de Dio Astacio. Entonces, señores, eso es preocupante y eso manifiesta la desvinculación de un presidente del partido que es servir al presidente de la República, una Carolina que lo que está evocando el núcleo, evocando a ver cómo amarran a la chiva para poder resolver y ser favorecida con altos dirigentes de ese partido. Pero hay un divorcio, señores. Entonces, como decía don Leo, miren a Vertico, ¿para dónde se lo mandan? Pero le voy a mencionar uno, Carlos de Jesús, que fue diputado y fue sacrificado. Lo sacrificaron a la llegada del boli. Sí, para que el boli pasara. Así es. Le hicieron una encerrona con una encuesta y no salió. Y ese muchacho siguió obediente. Eso es verdad. Y le dan nada. Asesor. Un hombre que debería ser, bueno, el director de titulación debería ser él, porque él conoce de eso. Entonces, lo que está pasando en Santo Domingo, este, señores, manifiesta de cierta forma la falta de personalidad de esos dirigentes que están allá. Porque tienen que exigir, tienen que exigir. Esa provincia es la que tiene mayor cantidad de electores. Y el presidente de la República no ha nombrado a nadie de ahí de manera significativa que pueda, de cierta forma, resolver algún problemita. Lo que pasó con el ex regidor. O sea, no sabemos, pero tiene que ver de seguro con situaciones de que a lo mejor tuvo la esperanza de que tocó puerta, que trabajó, hizo lo que sea y realmente se ha quedado jalando aire, de comer mucha gente jalando aire en este momento. Entonces, pienso que la dirigencia del Partido Revolucionario Moderno, y me refiero a Paliza y me refiero a Carolina, tienen que buscar la manera, tienen que buscar la manera de que el gobierno de Luis Abinader no se divorcie de la dirigencia, no se divorcie de los militantes, porque entonces el partido va a sucumbir en el 28. O sea, solamente era los ocho años de Luis Abinader. Él se preocupó por los ocho años de él y ahora que se lo lleve San Quintín a los demás. No, tiene que haber una estructura partidaria que sepa sentar al presidente. Entonces, así no es posible y han sido pacientes, han sido pacientes. Yo fuera dirigente del partido Revolucionario Moderno y yo estuviera prendiendo a Santo Domingo con las cuatro y las cuatro. No hiciste la violencia, no hiciste la violencia. Pero es verdad, porque eso no es posible, señores. Hay que ver la situación que están atravesando. Yo conozco muchos dirigentes del partido allá. Y mira, Wilson, y estamos hablando del caso de Abel Matos, que es una persona con capacidad, profesional, abogado, un litigante preparado, o sea, que no hay argumento para tú decirlo. Porque déjeme decirle, en la política y a uno le impacta este tipo de cosas porque uno conoce la persona de que se trata como dirigente político. Y en el ejercicio del poder, hasta el trato tiene que ver, no siquiera no es un nombramiento, es el trato, porque tú como dirigente político de tu partido quieres ser parte del poder, que no es lo mismo ser parte del gobierno que ser parte del gobierno. Claro, claro. Porque tú asumes compromiso en una campaña política para un gobierno y tú dices, bueno, pero las políticas gubernamentales que tenemos que aplicarlas somos los dirigentes que estamos trabajando por un gobierno. Y yo sé de que Abel era un hombre con mucha capacidad, mucha capacidad, vamos a decir, profesional desde el punto de vista de su derecho, igual que su papá. Gente que viene con una tradición del PRD de los gobiernos de Antonio Guzmán, de Jacobo Maluta, con Hipólito Mejía, hasta llegar hasta aquí. Pero yo, yo comparto parte de lo que tú dices, Wilson, de que también los dirigentes tienen que empatarlo. Porque todos los presidentes son influenciados. Y si los presidentes no encuentran un partido fuerte que le pueda decir dos o tres cosas a su dirigente, bueno, van a influir otros sectores. Entonces, para mí que muchos de los dirigentes del PRM, que yo conozco bastante, se han acomodado al carguito, quizás no quieren contradecir al presidente, y por temor a que lo quiten y lo cancelen, y como tú dices, es un error político porque el partido está primero, el partido va a permanecer, los cargos van pasando, tú estás hoy en un cargo y mañana puede ser que no esté. Entonces, yo he notado, he notado en la dirigencia del PRM, desde el más alto nivel hasta abajo, que hay un abandono de su dirigencia y de su base. se nota ciertas patillas. Sí, sí, yo. Bueno, el hecho de que no sesionan, los organismos de dirección no sesionan. Mire, con ese caso. Para conocer esos casos. Sí, con el caso de Abel Matos, yo supe que en la funeraria, a la funeraria llegó un individuo, él cree que está en su momento, pero yo creo que la manera en cómo él se está comportando, porque la crítica que le están haciendo a él en Santo Domingo Este, es que donde quiera que llega, él sigue con un helado en la boca. Con un helado. ¿Con qué? Con un helado en la boca. Para no hablar. No, privando en humilde, un helado de fundíticos. Entonces, este dirigente llegó a la funeraria, al funeral de Matos, y el cuchicheo de los dirigentes de la base, pues, ya usted sabe, acabándolo con el hombre de Divo Astacio. Divo Astacio, parece ser que Divo Astacio entiende que la alcaldía se la dio pero ese no es PRMI. Bueno, pero eso comprometeó con el PRMI. Pero yo le estoy diciendo a ustedes, ese no es PRMI. A Divo le han atribuido muchas cosas. Yo no voy a caer en las críticas que le han hecho a Divo respecto a a Bel Matos. No voy a caer en eso porque yo no conozco las intríngulis. Ellos han tenido mala suerte porque han tenido dos alcaldes que ninguno de que Divo Astacio desvinculó varias personas que tenían nombrada ese regidor a sugerencia de él en el ayuntamiento de Santo Domingo. Él iba mucho donde Divo a pedirle eso precisamente que repusiera a esas personas y hasta le llegaron a pedir al alcaldía a Divo que él en su rol de ex regidor y que ciertamente como usted decía tuvo, hizo compromisos con el partido en la campaña pasada con muchas personas lo tenían atosigado por los problemas y él recurrió no solamente a Divo él recurrió a muchas personas ese es el problema y yo tengo yo tengo el dato de que porque miren eso repercute eso repercute más para allá más para arriba Hipólito Mejía fue a la casa de un dirigente a pedirle que sea el coordinador de Carolina en Santo Domingo este y oígame decirle a un expresidente como Hipólito Mejía no presidente yo no estoy en eso ahora eso es para que ustedes vean por donde andan las cosas la decepción la decepción que hay con muchos muchos dirigentes en la zona y ese fue un alto dirigente ese fue uno que le sustituyeron hace poco que de esa zona y le digo presidente lamentablemente yo no estoy en eso romín